¡Únanse por favor, únanse! Estas son las personas que a bordo de sus vehículos participan en la caravana Todos Somos Texas, la cual partió desde el Chicano Park en San Diego, California, y llegará a Austin, la capital tejana, la semana entrante. El propósito de esta caravana Todos Somos Texas es porque estamos rechazando a la SB4 y no aceptamos leyes anti-inmigrante. Estamos con la comunidad de Texas y realmente vamos a apoyar a todos nuestros hermanos emigrantes de Texas. Hoy los participantes están en Los Ángeles. El lunes partirán rumbo a Austin, realizando conferencias de prensa en las ciudades de Phoenix y Tucson, en Arizona, El Paso, Texas, San Antonio y Houston, hasta llegar a Austin, la capital tejana. Esta abogada experta en leyes migratorias, quien viajó desde Texas para unirse a la caravana, explica que la SB4 no solamente afecta a los indocumentados, sino que también a los residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses con apariencia hispana. El hecho de no hablar inglés, que dé causa, razón a un policía de pensar que está aquí en Estados Unidos de manera irregular y que te vayan a deportar siendo americano. Agrega que también se verían afectados quienes tienen un caso pendiente en la corte. ¿Qué pasa si te van a deportar y tú ya no vas a poder presentarte con un juez de inmigración? También comenta que tres jueces de Texas enviaron una carta al presidente Joe Biden. Textualmente dijeron que era anticonstitucional. Quienes participan en esta caravana, así como otros líderes pro inmigrantes, ofrecerán una conferencia de prensa en el Capitolio de Texas el próximo jueves 7 de diciembre. Piden a la gente que se una a ellos en esta caravana, pero solo a aquellos que pueden. Tienen que ser ciudadanos residentes o TPS o DACA que pueden unirse en esta caravana porque hay retenes. No queremos gente que caiga en los retenes. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.